Belgrano Belgrano es parte de mí desde que era muy chico. Yo tengo 50 años. Iba a la cancha desde los 9, 10 años con mi viejo, con mi hermano, con los amigos. Hoy mi viejo no va más porque ya está viejito porque le dan las rodillas porque no pueden subir los escalones. Mi hermano físicamente no va más porque falleció hace 10 años pero sigue yendo y sigue siendo de una manera bastante particular en el bolsillo, en los suelos de Ebar en formato cenizas. Pero cuando pasa y sale Belgrano a la cancha, sale mi hermano a la cancha también. Y eso, si eso no es ser parte de Belgrano y que eso sea parte de uno para toda la vida, no sé qué carajo es, pero eso. ¡Gracias por ver el video!